Volvemos con más ABC Rural Hay que tener en cuenta que en lo que es la producción agropecuaria hay que utilizar la tecnología disponible ABC Rural hizo un material con el licenciado Jorge Valdés que nos va a mostrar una bomba de agua portátil sumergible un interesante equipo al que se le puede dar buen uso en el campo principalmente en aquellas zonas que son consideradas anegadizas El día de hoy y en este caso particular el equipo que tenemos atrás una bomba de agua de servicio pesado son bombas de alto caudal arranca con este modelo que es menor de todo con 500 metros cubos por hora son 500 mililitros por hora acabamos de mostrar la facilidad de uso, la practicidad de uso y el gran caudal que desarrolla las bombas está aprobado, hay mucha gente que ya lo tiene y queríamos mostrar, aprovechar la gran concurrencia del público hoy para mostrarle al resto de la gente como recién decíamos este año con el exceso de lluvia se presenta como una herramienta de manejo de agua en el caso de inundaciones y desagotar zonas afectadas y en las temporadas de secas para poder hacer de vuelta un manejo hídrico enviar agua de cauce hídrico hacia tajamares, sistema de riego o alimentar tanques australianos con tajamares, ese tipo de manejo ¿Hay otros modelos de mayor potencia y hasta qué distancia puede trasladar el agua a través de una manguera? Adicional a este modelo, tres modelos más en total son cuatro está este, 500 mililitros por hora el siguiente, 1 millón 250 mil luego pasamos a 2 millones, 3 millones y 4 millones de litros estas bombas, al ser de alto caudal no levantan mucha presión entonces vienen equipadas con manguera de 50 metros que es la distancia mayor que puede, digamos, movilizar el caudal de agua que genera entonces están pensadas para ese tipo de servicio que mencionamos sacar de un riacho agua y depositarlo en un canal de irrigación o bombearlo hacia un tajamar que esté o hacia un sistema de tanques para movilizarlo o de un tajamar a un tanque australiano para poder de ahí distribuir los verdaderos por gravedad esa es la aplicación que tienen estas bombas ¿Qué HP de potencia debe tener el tractor para poder hacer trabajar este equipo? Este ya trabaja con 75 HP nosotros por cuestiones de practicidad y por demostración de equipo trajimos el de 100 HP que la está accionando pero le da sobradamente la potencia y la más grande de todas ya necesita 160 HP con una rotación de 1000 RPM pero como todos sabemos hoy en día en ganadería los tractores los más pequeños tienen 75 HP que son los de servicios generales y los de ya trabajo más intenso ya 100, 120 y mayor cantidad de HP A la consulta de si el equipo puede sufrir algún tipo de taponamiento a causa de malezas o arena el técnico explicó aquí tenemos que hablar un poco técnicamente para poder comprender la mayoría de las bombas disponibles en el mercado son bombas de agua que tiene un sistema de rotores en algún tipo de material fundido normalmente son bombas centrífugas ese tipo de bombas si es muy sensible a la impureza a la arena porque al ser centrífugas las turbinas son muy sensibles ese tipo de cosas se desgastan y empiezan a tener problemas no bombean tienen pérdidas una serie de complicaciones y como decíamos recién la bomba queda afuera del agua el sistema de rotor de esta bomba es también centrífugo pero con un sistema de turbinas muy diferente tiene un sistema de turbinas con aletas lo que le permite bombear agua sucia como recién estamos viendo en medio del totoral son condiciones muy complicadas que si uno no ve que la bomba está trabajando ahí no va a creer que va a poder bombear ahí por eso le esquimos a este lugar y bombea lodo, arena lo que sea que encuentre en el agua recién decíamos caracoles, peces pequeños no es lo ideal pero si eso viene la bomba pasa todo eso sin problema tiene una rejilla protectora para que no entren pedazos de ramos troncos la bomba no tiene inconveniente en absoluto con el lodo con ese tipo de cosas el mantenimiento es prácticamente nulo eso es un buen negocio vendiendo las máquinas por un mal negocio vendiendo repuestos porque prácticamente no hay demanda de repuestos la fábrica incluye dentro del equipo un conjunto de soportes de bronce que utilizan los ejes el eje de transmisión del principal de la turbina pero como recién mencionábamos uno de esos ejes está sumergido en el agua entonces se autolubrica y se mantiene refrigerado y el otro que está digamos que queda externo es lubricado por un cañito que habíamos mostrado hace rato donde el mismo líquido está siendo bombeado cae y refrigera es engrasar y controlar que esté todo reapretado y después no hay más mantenimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!